En Itaipú, superación es una palabra esencial, porque todos los días nuestros profesionales tienen que innovar, garantizar la seguridad de las estructuras, superar sus propios límites, decidir en tiempo real. Un verdadero baile con las aguas que representa energía limpia y renovable para el desarrollo sustentable de Paraguay y de Brasil. Son profesionales apasionados por todo lo que hacen y que hacen de todo para superar lo que se puede hacer todavía mejor. Itaipú Binacional, nuevo récord en la producción anual de energía.